Muy buenas a todos gente de Youtube, aquí SpartanDomp trayéndoles este video informativo, ya hemos llegado a los 10 suscriptores y voy a hacer un preguntas y respuestas, dejen sus preguntas y yo las contestaré nada más no se pasen de verga, en fin es todo nos vemos en el próximo video y estaré trabajando en las series, y si quieren otra serie de un figpidando, los haré con mucho gusto, saludos a Sheila y a Edwin.